Bueno, estamos con la diseñadora Gabriela Wagner visitando esta vez su local, Gaby, en otras oportunidades. Nos hemos encontrado hablando en otros lugares, en otros eventos, mostrando lo glamuroso que sabés hacer. Pero por otro lado, bueno, hablando de una realidad que te atrapa, que nos atrapa y que por otro lado nos perjudica, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? En tu caso, bueno, las ventas de vestidos para fiestas. Hablábamos en otra oportunidad de que este año no se sabe si hay recepciones, es más, no que sí. ¿Qué información manejas? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. No, no tenemos información, yo creo que nadie sabe, ni siquiera los dirigentes políticos, nadie sabe qué hacer, porque se van tomando decisiones a medida que se ven los resultados, ¿no? De los hisopados, de los enfermos. No tenemos ninguna decisión tomada, lo que estamos haciendo es reinventarnos. Siempre me dediqué a la confección de alta costura, vestidos de fiesta, quinceañeras, y bueno, como eso este año no está pasando, no las podemos llevar a cabo, empezamos a ver otros horizontes, ¿no? Primero averigué un poquito qué están haciendo los grandes diseñadores en Buenos Aires, las grandes marcas, y bueno, copiamos un poco lo que hacen ellos. Igual, más allá de que vos te puedas reinventar y todo eso, ¿cómo te cayó todo esto? Y no, teníamos un pronóstico de este año muy lindo, teníamos muchas fechas agendadas, quinceañeras, las recepciones siempre se empiezan a tomar más o menos en julio, los turnos, bueno, todo eso quedó en la nada. Incluso hay fiestas novias que eran para febrero del año que viene, que también se suspendió, al no tener nada certero como para organizar una fiesta, necesitamos varios meses antes, así que sobre la fecha tampoco se puede decidir nada. Igual vemos que en la vidriera seguís apostando a los vestidos glamurosos y de fiestas. ¿Estás creando para reservar o estás creando, o esto ya estaba creado? ¿Cómo es? Y bueno, yo tengo la posibilidad de contar con las telas, que hace un par de años empezamos a... A archivar, a guardar. Sí, hace un par de años empecé a comprar y a tener mis propios géneros, y bueno, eso es un punto a mi favor en este momento. De capitalizar. Claro, al tener los géneros y bueno, la creatividad que siempre viene con la necesidad, empezamos a hacer vestidos por talle, con las ideas que siempre tuvimos, que sabemos que a las chicas les gusta, bueno, como una especie de colección, como se hacen en las marcas, ¿no? Y bordados, preparados, con ciertas formas como para que le ande a cualquier cuerpo, apostando un poco a lo que... Yo pienso que por ahí, si a último momento se toma una decisión de hacer la fiesta, por ahí no vamos a acotar con el tiempo que necesitamos para la alta costura, que son varios meses antes, ¿no? Entonces, bueno, tener algo preparado como para salir del paso, si llegara a acontecer eso. ¿En tu caso, vendés o alquilás? No, son para vender, son para vender. ¿Y cómo te manejás con los insumos? Porque es toda una cuestión, no es que paramos la creatividad, se para todo eso, sino que, bueno, vos tenés que tener el hilo, el BPU, la tela, bueno, en realidad todo lo que lleva el diseño, ¿verdad? Y el precio después lo salvás. ¿Cómo te organizás con todo esto? Porque esto es a precio dólar. Sí, es todo precio dólar, incluso los vendedores de tela no tienen muchas veces el precio de las telas, no te lo saben decir, porque como el dólar está moviéndose todo el tiempo, por ahí contás con un presupuesto y después a la hora de comprarlo no es. Lo mismo pasa con los cristales, los insumos para el bordado, eso todo también viene de afuera, así que, bueno, es toda una inversión. ¿Vos te toqueaste? Sí, yo siempre conté con las cosas que, porque muchas veces en Crespo no las conseguíamos, las comprábamos afuera, en Rosario, en Buenos Aires, y bueno, siempre tuve mi propio stock. Y bueno, ahora sí, es una inversión que no sabemos si la vamos a salvar o no, pero yo creo que esa incertidumbre está en todos los rubros, sí, en todos los rubros, no lo podemos evitar. Bueno, más allá de todo eso, ¿qué se usa? Se usa mucho el rojo, esta última moda, las transparencias siguen, se usa mucho el brillo, pero no el brillo del bordado, sino el brillo de la tela, el lurex está muy de moda, el lurex en todas sus versiones, y las telas brillos. Lo otro que se viene mucho en auge es el flúor, así que eso sería una apuesta interesante para el verano también, ¿no? ¿El corto o el largo? Largo, siempre fue largo, sí. ¿Y qué panorama tenías para las chicas que se recibían este año? ¿Qué elegían, por ejemplo, de espampanante o algo muy discreto? No, sí, este año venía más discreto el tema. Se iba a usar mucho el tul, que es una tela económica, no es cara, no es una tela que se necesita hacer mucha inversión, pero sí con detalles de un cinturón bordado, alguna espalda, con encaje, los escotes, siempre se usaron escotes grandes o tajos, sí. Bueno, ¿y hoy qué te pasa cuando no sabés cómo hacer, no? Porque me imagino que las chicas igual, dentro de todo, deben estar haciendo su vestido, porque si no la hacen a la recepción ahora, tal vez la hagan el año que viene. ¿Qué es lo que se maneja? O nada. No, yo pienso, las chicas cuando me consultan, yo les digo que sin fiesta no se van a quedar. Sería muy, seríamos muy malas de decirles no va a haber fiesta. Yo creo que algo se va a hacer, tal vez no en una escala de unas fiestas grandes, como hicimos siempre acá en Crespo, que eran 600, 700 personas, pero algún festejo yo creo que van a, cada una va a tener que organizarse, o en grupos más reducidos, no sabemos. Pero yo les digo que sí, que elijan el modelo, diseñamos el vestido, y elegimos el color, como para organizar ya eso. Y después vemos más adelante si lo empezamos a hacer o no. Ahora no quiero tomar ninguna decisión. El tema es que cómo se va a hacer, te van a caer todas de golpe. Sí, yo creo que va a pasar eso. ¿Y vos diseñás solos vestidos o también para los chicos? No, ahora justamente estaba ocupándome de los chicos. Claro, porque eso sí es más tradicional, lo podés dejar guardado en el caso de no usar. Pero un vestido de gala, de fiesta, es más complicado, ¿no? Claro. ¿Por qué lo hacés? Sí, sí, un vestido de fiesta y tampoco se quiere invertir toda esa plata, ¿no? Sin saber si después se va a usar. Totalmente. Siempre se dice que uno cuando se hace un vestido, lo bueno es que puede aplicar su gusto personalizadamente, ¿no? Bueno, pero también hay una realidad. ¿Los costos deben ser mucho más elevados que si vas y compras uno hecho o no? Claro, porque se usan otras telas también. Casi siempre cuando uno tiene la factibilidad de elegir un diseño, un vestido, también está bueno elegir el género que va a usar. Y ese tipo de género ya no tiene el mismo costo de un vestido comprado, ¿no? Que se usan siempre géneros más económicos para hacerlo en cantidad. Lo que a mí me perjudica un poco que siempre mi idea fue hacerlos a medida. Siempre mi sueño fue de hacer el vestido a medida de la persona, tomándole las medidas, haciendo el molde. Y ahora me doy cuenta que la realidad nos lleva a hacer por tabla detalles, ¿no? Como para que se lo pueda probar cualquier cuerpo o adaptar a cualquier cuerpo. Ese es el mayor cambio que he tenido que hacer estos últimos días. Bueno, qué difícil todo, ¿no? Sí, está muy difícil. ¿Y en lo económico? Y en lo económico, bueno, no hemos podido hacer grandes compras, renovar stock. Eso todo quedó un poquito, ¿no? Las compras en Buenos Aires, todo eso de telas, de géneros. Bueno, está un poco en stand-by. Tampoco se puede invertir, seguir invirtiendo en algo que no sabemos todavía que va a pasar. Bueno, te agradecemos que nos hayas recibido y nos hayas brindado un panorama tan amplio, ¿no? Desde los gustos hasta la situación económica. Y por supuesto, bueno, la realidad que involucra a muchos, a la sociedad entera. Porque quién no tiene un sobrino, un hijo o algún conocido que tenga un evento que lo esté esperando con tanta ansiedad. No necesariamente tiene que ser una recepción. Bien lo dijiste, un casamiento u otra fiesta. Bueno, muchas gracias por visitarme. Las puertas están abiertas para las chicas, las que quieren hacer consultas. Y bueno, vamos a tener que empezar a soñar un poquito en el día futuro, ¿no? Buenas tardes.